Bienvenidos a la Universidad Virtual de Chilay, estimados alumnos, alumnas. Vamos a ver esta tercera parte de la energía cuántica que es la avanzada, que va a estar súper interesante. En este módulo número uno, vamos a ver el tema que más les agrada a las personas que se dedican a las terapias alternativas. Inclusive yo creo que en este apartado hay mucha gente con obesidad y ustedes van a emprender un grande camino de aprendizaje cómo bajar de peso fácilmente con energía cuántica. Método de energía cuántica. Introducción al método de energía cuántica. Las técnicas del método son la vanguardia de la medicina y pueden ser la clave del futuro de la asistencia sanitaria. Estas técnicas no necesariamente requieren contacto físico y aún así pueden proporcionar un alivio inmediato de los dolores debilitantes de cabeza, cuello y espalda, hasta de dolores artríticos o de enfermedades de años. Sin necesidad de equipos caros, medicinas, terapias ni cirugías, este curso ha sido diseñado con el objetivo principal de comprender en profundidad la curación natural de nosotros mismos y la de los demás. No pretende reemplazar ningún tratamiento médico tradicional que el individuo pueda estar recibiendo ni ofrecer recomendaciones específicas ni consejos médicos para el tratamiento de alguna enfermedad. A menos de que hayas estudiado con nosotros medicina homeopática o medicina ortomolecular, entonces sí tienen la capacidad como para prescribir cualquiera de estos medicamentos. Rejuvenecimiento instantáneo, sección 1, bajar de peso. Forma de pensar tradicional. La obesidad es diagnosticada cuando la persona pesa el 20% o más del peso máximo recomendado por su estatura. Según las autoridades sanitarias, la causa más frecuente de obesidad es el consumo elevado de calorías que sobrepasa la cantidad que consume el cuerpo. La gente con sobrepeso, sin embargo, no siempre come más de los que están por debajo de su peso. También suele decirse que se debe a una tasa baja de metabolismo basal o a un estilo de vida sedentario o factores genéticos o a problemas emocionales. Para la mayoría de la población occidental, perder peso es muy difícil, más de lo que debería de ser. La reducción de peso puede simplificarse enormemente, pero debe enfocarse de manera diferente a la que se ha enfocado hasta ahora. La mayor parte de las experiencias asociadas con el proceso de pérdida de peso son negativas. A nivel subconsciente, la mayoría de la gente no quiere perder nada, ni hacerse más pequeña, ni ser peso digero, ni sentir que son cada vez menos importantes. Con la importancia que se le da en la sociedad moderna, la desesperación por perder peso nos ha afectado a la mayoría. La gente padece estrés, ansiedad y tensión solo por pensar en el tema. Las actitudes contrastadas de las mentes conscientes y subconscientes establecen una incongruencia entre el miedo al éxito de la mente subconsciente por los motivos antes mencionados y el miedo al fracaso de la mente consciente. Para la mayoría, esta falta de congruencia es una experiencia de lo más desagradable. Reducir el consumo de calorías y aplicar una lista de lo que debe hacerse y durante cuánto tiempo hacerlo suele traer como resultado el efecto yo-yo de aumento y pérdida de peso conocido por la mayoría de los que hacen dieta. Evitar diferentes comidas y combinaciones de comidas y seguir las instrucciones sobre cuándo comerlas, así como qué suplementos alimenticios o pastillas tomar para quemar grasa y reducir la sensación de apetito puede conducir al principio a perder algo de peso. Te voy a decir algo, los médicos alópatas ahorita están recetando metformina. La metformina es cierto, en el diabético baja el azúcar, pero ¿para qué nos sirve el azúcar? Para dar energía. Entonces, si tú para adelgazar estás perdiendo azúcar, por así decirlo, estás quemando azúcar, lo estás echando a la basura, estás echando a la basura toda tu energía y luego haces flojo al páncreas y tienes el riesgo de volverte diabético precisamente por tomar metformina. Yo al menos yo no te recomiendo eso para nada. Sigue este tipo de instrucciones como es la terapia en energía cuántica y vas a ver que pronto vas a perder peso, sin estrés, sin ansiedad, sin el temor a que dirán, solito tu cuerpo se va a ir arreglando en su metabolismo. Sin embargo, esto es algo temporal. Estábamos mencionando las pastillas y todo lo que recetan los doctores. En el mejor de los casos, cuando el cuerpo se adapta a estas medidas, deja de perder peso. El protocolo de pérdida de peso no puede seguir proviniendo del punto de vista racional médicamente aceptado. Hay personas que apenas comen y están pesados, mientras otros comen de todo y más, pero no aumentan ni un gramo de peso. Yo he visto flaquitos que, híjole, los he invitado a comer y no prefiero invitarlos al cine porque comen demasiado y están muy flaquitos. Tengo una cuñada así, por cierto. Las soluciones para perder peso, como verá más tarde, tienen en cuenta los límites externos e internos del universo. Se trata de un enfoque multidimensional. No ha ganado nada si siente que tiene que librar una batalla para perder peso. Cuando perder peso deja de ser un motivo de preocupación, es en realidad más fácil para la persona deshacerse de los kilos que le sobran. Emociones y pérdida de peso. Primero, piensa en perder peso, luego deja de pensar en ello. Sé consciente de cuáles son exactamente tus emociones. Frustración, incredulidad, confusión, etc. Este es el test inicial. Han de hacerse correcciones para las emociones negativas que tienes asociadas con la pérdida de peso, desprogramándolas de tu mente subconsciente. Identifica si tienes sentimientos positivos o negativos vinculados a la pérdida o el aumento de peso. Inclusive, algunas personas ya saben por qué están aumentando de peso y no dejan sus hábitos. A lo mejor les gusta comer comida chatarra, a lo mejor toman cerveza todos los días, vino, no sé, se drogan, comen de más y eso hace que aumenten de peso. En realidad, un sentimiento neutro no supone a ningún problema para ti. Es la actitud más idónea y puede contribuir a que te resulte más fácil perder peso. Olvida la práctica común de tratar de perder peso. Controlando las calorías que consumes, dependiendo del ejercicio, dependiendo de suplementos o productos alimenticios y o píldoras, dependiendo de la lógica, la fuerza de voluntad y de evitar determinados alimentos. ¿Sabes qué te va a pasar si haces eso? Te vas a estresar y no vas a perder peso, te vas a aburrir de una dieta monótona. Primero comienza con energía cuántica, recibe toda la información a tu subconsciente. No te creas que por que estás leyendo este módulo o lo estás oyendo en YouTube, ya vas a aprender a perder peso. Necesitas hacer el curso completo para que tú sepas exactamente cómo erradicar cada una de las patologías. Porque se necesita mucha sincronización, se necesita habilidad para hablar con el subconsciente. y así esa parte del cerebro se reprograme para que sea más eficaz en toda tu vida y para que liberes principalmente todas las emociones que tengas, todos los problemas mentales, psicológicos, psíquicos y espirituales. Esto es lo mejor que puedes hacer por tu cuerpo, alcalinizar el agua. En vez de abordar la pérdida de peso a nivel físico, alcaliniza el agua que bebes para aumentar la alcalinidad de tu cuerpo. Entre más obesidad tengas, más acidez vas a tener en el cuerpo. Inclusive vas a notar cómo se te manchan las axilas, que puede inclusive ser un síntoma de diabetes. vas a empezar a visualizar, a sentir cómo te salen hongos en las axilas, en las ingles, precisamente por la acidez que te está ocasionando la obesidad. Esto mejora la desintoxicación y previene la proliferación de microorganismos. Además, el aumento de la oxigenación debido al contenido en oxígeno del agua acaba de forma más eficaz con las infestaciones tanto de bacterias, parásitos, virus y hongos. Ahora te quiero decir, hay muchos cuerpos que yo he visto en mis pacientes que están ansiosos, tienen sed de agua que el paciente no se los otorga. Por lo menos debemos de tomar dos litros de agua diarios y con ese sencillo paso vas a empezar a perder peso. El aumento de alcalinidad de tu cuerpo con agua es más eficaz que basarse solo en los alimentos crudos. Los iones negativos y las cargas electromagnéticas negativas frenan eficazmente la proliferación de los microorganismos. La oxigenación suplementaria también maximiza el metabolismo de la glucosa asegurando su distribución y transportes apropiados en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, los músculos, los órganos y las glándulas. Las mitocondrias son unos orgánulos que hay dentro de la célula responsables de la producción de la energía. Es dentro de las mitocondrias donde se metaboliza la glucosa con el oxígeno como un componente necesario para producir energía llamada ATP, adenosine trifosfórico. Una producción insuficiente de energía produce cansancio que a su vez causa aumento de peso porque todos los procesos del cuerpo se ralentizan, sobre todo el proceso de eliminación y el drenaje del sistema linfático que ese es el más importante en la obesidad. No tanto lo que comes, sino lo que eliminas. Poco a poquito, ya que te dejes de estresar, vas a empezar a acomodar todos los tiempos en la comida, en el ejercicio, pero por lo pronto no se necesita ninguna dieta, ningún tipo de ejercicio, así es de que no te tienes que estresar con este tipo de terapia. El aumento de peso es también el resultado de una acumulación de tejidos y células tóxicas que aumentan en número y en tamaño al tiempo que van fermentando, calcificándose y encapsulándose. Un factor bioquímico que contribuye al aumento de peso es una producción insuficiente de la hormona de crecimiento y su distribución y transporte inadecuados desde la glándula pituitaria. Entonces, aquí vamos a ver para qué nos sirve cada parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la hormona del crecimiento nos sirve para varias cosas. Para perder peso, para dar energía, para activar el sistema inmunológico, inclusive para la diabetes también nos puede servir. Y para enfermedades muy crónicas que no tan fácil se quitan. Para los niños que no pueden crecer, para las niñas que no les crece el busto. Entonces, la hormona de crecimiento va a ser un tratamiento perfecto para todos ustedes. No se debe de dar en cáncer porque podamos aumentar el tumor. Tampoco que no tengan tumor y tengan cáncer, tampoco se debe de dar. La hormona de crecimiento la produce la pituitaria que está en el sistema nervioso central. El sistema nervioso central aumento y pérdida de peso. Eso nos va a ayudar para perder peso si tenemos equilibrado el sistema nervioso central y siempre lo deben de checar, repito, junto con el vaso gobernador, el vaso concepción y el sistema linfático. Ahí tienen para comenzar siempre y cuando valoricen a su paciente, se conecten con él por medio de la energía. Otras insuficiencias tienen que ver con el agua, el oxígeno y el nitrógeno. El agua para el sistema nervioso central, el oxígeno también para el sistema nervioso central. Otros factores bioquímicos que llevan a un aumento de peso son la insuficiencia en la distribución y el consumo de glucosa. Sin embargo, es improbable que el consumo sea una causa, ya que cualquier alimento contiene, aunque sea, una cantidad pequeñísima de hidratos de carbono que se transformará en glucosa después de la digestión. Testea la transportabilidad de la glucosa desde la sangre al sistema nervioso central, a los músculos, a los órganos, glándulas y a las propias células. Resumen de razones básicas del aumento de peso a nivel físico. Una disminución en la eliminación, evacuaciones intestinales, produce aumento de peso. El aumento del cansancio produce aumento de peso. Indirectamente, una menor oxigenación e hidratación produce aumento de peso. Por eso está muy bien prescrita el agua, tomar dos litros de agua diariamente. Y si la ionizas, mucho mejor. La ionizas de manera que se haga alcalina. Una oxigenación inadecuada de las células del cuerpo reduce la conversión de glucosa en ATP, es decir, en energía, dentro de las mitocondrias celulares que a su vez lleva a un incremento en la acumulación de glucosa sobrante y un consiguiente sobrepeso. La acumulación de amoníaco sobrante causado por la producción deficiente de ácido glutámico produce retención de agua. Una proliferación a gran escala de microorganismos causará aumento del peso corporal. Así pues, aumentan tus evacuaciones a tres veces por día como mínimo, procura no fatigarte. Aumenta el consumo de agua y el contenido de oxígeno usando un litro ionizador para el agua. Volviendo al tema de los microorganismos, estos son responsables del aumento de peso y aceleran el proceso de envejecimiento. Deforman estructuras como los huesos y las articulaciones. Son la causa física principal de la artritis y la osteoporosis. Y también del ácido úrico si estás consumiendo demasiados carbohidratos, demasiadas carnes, entonces sí te puede dar ácido úrico. Imagínate que los microorganismos son tan adaptables que son capaces de imitar tus tejidos y células y así mismo van a confundir a tu cuerpo. Pueden ser tan flexibles que pueden camuflajearse dentro de tu cuerpo para no poder ser vistos. Tienen un aspecto parecido a las células y los tejidos humanos, pero no funcionan de la misma manera. Los microorganismos crean disfunción y falta de integración celular, haciendo que las células de un tejido u órgano no trabajen en forma sincronizada. También pueden atascar la función de un sistema del cuerpo y su integración con otros sistemas. Deterioran y consumen las células, los tejidos y los nutrientes y producen residuos que deterioran aún más sus células y tejidos. Los microorganismos coexisten con las células en la concepción y durante su desarrollo fetal. Puedes residir en todas las partes de tu cuerpo, no sólo en tu intestino grueso, a mayor escala coexistente con el resto del ecosistema de este planeta. Forman sus propias encapsulaciones o colonias dentro del huésped humano en todas las partes de tu cuerpo. Cuanto mayor es el porcentaje del cuerpo que ocupan, más difícil le resulta a la persona funcionar con normalidad. Estos bichos crecen en el pH ácido y más los virus y los hongos y en un ambiente anaeróbico o con poco oxígeno. Cuanto más patógenos acumula una persona, mayor será su peso. Bajo ciertas condiciones desfavorables, los microorganismos terminarán causando la mutación de las células normales de tu cuerpo deformando su ADN, sus genes, cromosomas y otras estructuras y funciones subcelulares. algunas de estas condiciones desfavorables internas son la acumulación de residuos celulares y células muertas con pH ácido, un ambiente anaeróbico o con poco oxígeno, la proliferación de iones positivos y de cargas electromagnéticas positivas, los minerales sobrantes contribuyen a la muerte de células y mineralizan las células muertas y los desechos de células, bloquean el proceso de desintoxicación de las células e impiden que el oxígeno y el agua transportados penetren a través de sus membranas. Dado que los microorganismos ocasionan aumento de peso y envejecimiento, deberíamos tener un programa eficaz para controlarlos antes de que ellos nos controlen a nosotros. Asegúrate de alcalinizar energéticamente todas las partes internas de tu cuerpo, sistema nervioso central, órganos, glándulas, músculos, huesos, sangre, líquidos cefalorraquídeos, sistema linfático, fluidos de las articulaciones, incluyendo todas las células de tu cuerpo. Garantiza la distribución de glucosa al sistema nervioso central y a los músculos a los que se puede transportar fácilmente. luego aumenta el transporte de glucosa a las mitocondrias de las células del sistema nervioso central y los músculos. Las obstrucciones al transporte de la glucosa a las células y los tejidos incluyen la sobremineralización, la deshidratación y la desoxigenación. La glucosa sobrante fuera de las células y tejidos se encapsulará para formar trozos de grasa. Además, la glucosa que es transportada dentro de las células puede no llegar a su destino, las mitocondrias. La glucosa que es atrapada dentro de las células de esta manera puede causar la fermentación de las células que las hincha y agranda, haciendo que la persona aumenta de peso y de volumen. Otras fermentaciones tienen lugar dentro de las encapsulaciones y espacios vacíos y en el interior de tu cuerpo. Pues aquí llegamos con este módulo que no se te olvide para adelgazar, aplicar el sistema de energía cuántica, beber agua ionizada, ya sabes, pones dos imanes debajo de una jarra de plástico que den los imanes negativos hacia la jarra, la dejas 24 horas del día y te la tomas como agua de uso. Preferible poner la jarra de agua de litro, pues que tengas unas tres jarras y con eso vas a empezar a beber y nunca te vas a quedar sin agua. Si son muchas las personas que están en tu casa, a lo mejor vas a necesitar más jarras o nosotros vendemos una banda para el garrafón de 20 litros para que mantengas ionizada el agua de tu garrafón. Ok, pues el agua es el principal ingrediente para adelgazar. Espero que hayas aprendido mucho, que apliques esta terapia con todos tus pacientes y recuerda que soy tu amigo y nos vemos en el próximo módulo. Bye.